Estados Unidos da el siguiente paso para combatir a los cárteles mexicanos con la operación Plaza Spike. La oficina de aduanas Protección Fronteriza dio a conocer que los esfuerzos de esta operación se extenderán a El Paso para luchar contra el tráfico de fentanilo. Agentes fronterizos de Estados Unidos anunciaron el reforzamiento de la operación Plaza Spike a través de la cual se busca combatir a los cárteles de la droga mexicanos que se dedican a atrificar fentanilo, el mortal opoide sintético que ha causado una ola de sobredosis en el país vecino. La oficina de aduanas y protección fronteriza, como hemos dicho, está preparando este plan para dar un golpe definitivo a estas grandes mafias. Cuando la CBP anunció la implementación de la operación Plaza Spike el pasado mes de abril, informó que se trataba de una operación dirigida contra las bandas y cárteles de México que facilitan el flujo del mortífero fentanilo. Se indicó que se trataba del siguiente paso para combatir el trasiego de drogas sintéticas. En un principio la operación se instaló al sur de Nogales, en Arizona, zona por donde se trafica grandes cantidades de fentanilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, con el nuevo anuncio de la CBP y el reforzamiento de dicha operación, las acciones se extenderán a la región de El Paso, en el estado de Texas, y en la región fronteriza suroeste, donde también se trafican armas de fuego que son suministradas a los cárteles mexicanos. Pues amigos, Estados Unidos está viviendo ahora mismo, se está enfrentando a un momento crítico de su historia, porque el fentanilo que están metiendo los cárteles de México, el fentanilo que están metiéndolo, están fabricando los chinos, están provocando unos problemas sociales brutales en Estados Unidos, porque esto es una bomba, o sea, en dos días quedas como un zombie, te deja destrozado, te engancha desde el minuto cero, desde el segundo cero, y en definitiva esto puede ser, pues un poco como hicieron los ingleses en China con el opio, pero es la venganza de China ahora con Estados Unidos para desestabilizar el país, utilizando las mafias de México, y ojo que desde Estados Unidos incluso se ha llegado a decir que hay que atacar a México, a los cárteles, para parar la entrada de fentanilo, que es un auténtico cáncer para la sociedad americana. Las imágenes de poblaciones en los Estados Unidos afectadas seriamente por esta, bueno, pues es como una pandemia, o sea, consumidores de esta droga, las imágenes son dramáticas, los seres humanos pierden todo el control de su voluntad, y quedan completamente al servicio de una droga que necesitan para poder vivir, pero que los destruye simultáneamente. Yo creo que cualquier medida que tomen los Estados Unidos para tratar de frenar esto, y cuando hablé de pandemia, hablé de cosas que vienen desde China, ¿verdad? Ya tuvimos el COVID, y todavía no sabemos cómo se gestó todo aquello y tal, pero ahora tenemos este fentanilo, y lo tienen los Estados Unidos, en ese despropósito de destruir una nación, causándole el daño en la salud de sus ciudadanos, yo creo que más perverso es imposible, ¿no? Gracias.